Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con mazos raros que funcionan Y la idea chicos es ir a la tele, a la TV Royale, sacar mazitos que no hemos visto muy a menudo, al menos yo Y jugar con ellos, probarlos y a lo mejor son mazos exactamente que usáis vosotros y que os molan Y bueno, obviamente sacamos guías también de aquí, cosas interesantes, hay un montón de potencial Y chicos, vamos a meter alguna partida de chispitas o no Os voy a dejar la otra sección, la primera versión que hice aquí, en este lado Pero lo más importante es que esta vez vamos a intentar coger mazos del top 200, ¿vale? Como salen aquí, Zed contra Soul, Giant contra el Romash, están jugando en el top 200 y ya son mazos que deberían funcionar Entonces, de normal, vamos a evitar mazos como lo del Necro y Edel de Cataluña Porque es que no tiene pinta de que funcionen Vamos a jugar algunos si es que hay chispitas Ahí quedamos en eso, ¿eh? ¿Vale? Pero la última sección perdimos más partidas que ganamos Y la verdad es que me gustaría llamarla mazos raros que funcionan, no mazos raros con los que perdemos Así que, vamos al lío El primer mazo que pareció más o menos interesante Y que yo no había visto antes Es el de... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vale, con este jugamos la última vez Este, el de Sabueso Globo con Dragón Infernal Obviamente muchos ya lo habéis jugado Mucha gente... No, no escondas tu mazo si ya se ve racionalmente Bueno, vamos a ponerlo aquí Que es un Sabueso Globo con Dragón Infernal Obviamente muchos de vosotros ya lo habéis jugado Pero yo en este canal, ¿no? Y a lo mejor es un buen momento de ver si funciona Y de ver cómo nos lo apañamos con él En un principio, no diga yo que es demasiado bueno en este meta Porque el Verdugo Tornado pues le deja bastante tocado A ver qué tenía ¿Qué tenía? Bola de Fuego, Flechas Eh... Vale Si no me equivoco Me acuerdo de todos Bola de Fuego Flechas Y teníamos también la tumba aquí Vale Y los Epirros de 3, si no me equivoco ¿Dónde está mi amigo? Aquí está el Epirros de 3 Así que chicos Disculpad un poquito aquí la tardanza En hacer el mazo Pero bueno, ya está listo Estamos listos Y vamos a jugarlo aquí en un gran desafío Vamos a jugarnos la que todo el mundo está con golem Todo el mundo está con unos mazos Que vaya tela Pero bueno Estamos listos Estamos con ganas de ver si este mazo realmente funciona O cómo están las cosas Vale Empezamos con una tumba Y la verdad es que la rotación principal no es demasiado buena No, no No vamos a quedar aquí sin batería Así que vamos Vamos con el globito en este lado Tiene Tiene un mago eléctrico Que obviamente nos complica la situación Pues yo no sé cómo Yo no sé cómo voy a A romper esto sinceramente Vale Vale, vale, vale Tenemos el dragón infernal Haciendo su trabajo Hacemos bastante daño Si no me equivoco El globo llegó Así que estamos en una situación de De poder aguantar Vale Metemos la tumba Es que no tenemos mucho para la ballesta chicos Vale Mete bola de fuego Y me da que vamos a tradear O sea, en el momento en que él meta la ballesta Vamos a decir, vale Pues La torre es tuya Y vamos a intentar hacer tres colonas Que si no me equivoco Es la idea un poco de este mazo Vale Tiene infierno Tiene infierno Vamos a meter esto aquí Esto así La torre que pega al sabueso Vale Vamos a meter unas flechas Que podría haber Podría haber dado la torre Pero bueno No importa tanto El globo llega Y Teniendo en cuenta que rival Decidió defender antes que atacar Pues no le salió demasiado bien Vale Vamos a intentar Ver como frenamos ahora A la ballesta Si es que la pone O no Porque vamos a intentar frenar la ballesta Vale Metemos esto así Metemos esto así Y un globo Pam Ya está No hay ballesta No se porque va a este lado Si la verdad es que Lo tiene complicado Pero bueno Un golpe No Tengo que gastar las flechas aquí Vale Vamos a intentar Que no tire la torre Aunque Hemos fallado en el intento Así que simplemente La ignoramos Vale Unas flechas ahí El globo Lo pega una vez Vamos con todo Y metemos el sabueso en este lado Con el globo en este Ahí está Nos va a meter Nos va a meter la pandilla Vamos a meterle flechas Y está intentando volver al mago Eléctrico Ahí está Y con la bomba Debería ser suficiente Para ganar la partida Así que una partida Que el rival Podría haber jugado mejor No sé por qué Bien jugado Se negó tanto En defender Pero bueno No le sale demasiado Obvio No nos sale demasiado mal Y el mazo como tal Pues como que funciona El dragón infernal Como habéis visto Si tiene mago eléctrico Pues como que Es bastante inútil Yo lo jugaría de otra forma El sabueso normal De hecho voy a dejar Aquí arriba Mi guía de sabueso globo Que ese mazo Sigue siendo bueno Pero bueno Así lo ha decidido él Y puede que os guste Vosotros también Vale Aquí tenemos un gigante Gigante con cementerio Bastante lento De Eum Sam Que me está pareciendo Interesante chicos Y le ha metido la bruja Por el Mega Esbirro Así que aquí podemos Tener Mega Esbirro O la bruja Lo voy a usar con la bruja Porque es que Es una carta que a mi me encanta Y me parece buenísima Y tiene vuelo de Fuego Zap Así que vamos a ver Cómo no funciona Y si es que no funciona Y el mazo como tal Pues parece interesante Ya sabéis En los comentarios chicos Me decís Si alguno de los mazos Que habéis visto Os ha gustado O no Bueno Básicamente si os ha gustado Hasta el nivel De pedir que hagamos una guía O algo similar De él Vale Empezamos con el gigante Atrás Y estamos ahí Con un poquito de cuidado De que va a venir Detrás de ese Golem de hielo Tenemos el montapuerco Va a pegar dos veces Vale Tiene un verdugo Vale El gigante Tiene pinta De que va a llegar Le va a echar un tornado Supongo Tiene valkyria La verdad es que el chico Tiene las cartas Al nivel 6 Algunas especiales Entonces A lo mejor No tiene mucho nivel Pero bueno A fin de cuentas El nivel de cartas No es que tenga nivel Obviamente Si es bueno o no No lo sabemos Lo que sí que sabemos Es que Lo va a tener complicado En ganarnos Vale Esa montapuerco Vuelve a pegar Dos veces Pero ya está Y tenemos aquí A la roja nocturna En rotación Chicos Bien jugado Y estamos aquí Con ganas de Ahí está Matemos un gigante Y nos enfocamos Un poco en defender La derecha Vale Mete un verdugo No sé cuál es Cuál es su plan La verdad Mata el esqueleto No sé por qué Lo junta de acá Vale Vamos a poner La pandilla aquí Y en el momento En el que Consigamos matar Ese verdugo Matarlo ya Por favor Es que el gigante Ya está muerto Pero bueno Esa valquíria Vale Lo ha defendido Muy bien aquí Y tenemos Solo Cartas de ataque Tenemos solo Cartas de ataque Así que vamos a hacer El ataque Najinata Ahí está Metemos la pandilla Porque él sí tiene que Costar el tronco En defensa Y la valquíria No sé por qué La pone ahí Pero veis El ataque Najinata Nunca falla Chicos El ataque Najinata Es Poner gigante En el medio Apoyarlo con lo que sea Y Y vamos listos Ahora aún así Obviamente no está Ya ganado No está ganado aún Quedan 30 segundos Nos comemos Un muy buen rayo Por parte de Zain Y bueno Una torre La tiene bastante Bastante bien Vamos a defender Esos murciélagos Con el gigante El verdugo Se va a ir al bolego Supongo No Bueno aún así Aún así Aún así Atentos al daño Que hacen los murciélagos Chicos Es que es bestial Es bestial Este mazo funciona Me parece un poquito lento Me parece un poquito Falto de respuestas Contra algunas cosas Pero como tal Obviamente Es bueno Así que vamos A la siguiente partida Vamos a ver Que nos sacamos aquí De interesante Algunos Algunos sí que me parecen Interesantes Pero ya los jugué antes Y ¿Qué más? Aquí tenemos al face Con un mazo de Gigante cementerio Bastante Bastante fuerte Pero esto No creo que nos valga Y aquí tenemos Una partida de chispitas Chicos Hemos llegado A chispitas La he visto antes Y es que Esta partida Si la tenéis Aún en el Es que lo voy a poner Chicos Lo voy a poner Muy rápido Lo voy a poner Por 2 De hecho por 4 Al principio Porque esto es Clash Royale Esto es Clash Royale Del oeste Chicos Es Ir a saco Son de nobles O sea No de nobles No de elites Barrores de elite En el puente Son de chispitas Desde atrás Cosas fuertes Cosas de De hacer daño Aquí nadie defiende Atentos Es que elite es en el puente Aquí Elite es en el puente Allá Zap Es que Este es un Clash Royale Que yo no conocía Chicos Y muchos de vosotros Os quejáis de los elites Y ya entiendo Por qué Es que Es que Así funciona O sea Poneros en el puente Los apoyáis con un zap Y ya está Para defender a esos chicos Pues jugad Cosas más rápidas Porque en este caso Pues ambos Tienen un mazo Muy pesado Y obviamente Los elites Eso es complicado Frenar Si es que tienen un zap Así que La partida como tal La voy a poner Por cuatro Para que podáis ver La cantidad De hostias De golpes Que se están llevando Entre ellos Chispitas Contra chispitas Elites en este lado Con un noble Zap mata al chispitas De otro jugador El chispitas pega Y esto es un escándalo Tenemos un noble En cada medio A ver quién llega antes Quién llega antes Y al final Andrés se acaba Llevando la partida Si la queréis ver Más Lentamente O La tenéis aún En la televisión Es que es bastante bestial Pero para Para vosotros chicos Lo que vamos a hacer Es copiar este mazo Le copié donde no es Pero bueno Tenemos aquí El mazo De De chispitas Con mago La verdad es que Yo le cambiaría el mago A lo mínimo Cambiaría el mago Por un verdugo O yo qué sé Pero bueno Vamos a copiarlo Así que Andrés Ha podido ganar Si Andrés ha podido ganar Nosotros también podemos Y el Ralph 8-4 De Six Dots Es Nuestra víctima Así que empezamos Con el chispitas Desde atrás Y Esta sección Chicos Empieza a ser Mazos de chispitas Con Malcaide Vale Aquí vamos a meterle Una bola de fuego Me gustaría Tener el zap Pero bueno No sé Es que si chispitas No sé con qué Lo va a defender Así que el primero Casi es que se lo regalamos Vale 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 Sigue vivo ¿Qué hace? Esto es súper raro Chicos Justo cuando voy a atacar No entiendo por qué No entiendo por qué No, no, no Vamos a quedar aquí sin Bateguía Tampoco es la idea Tampoco es la idea Vale Vamos a jugar esta partida Una más Que no sé por qué Me he puesto a grabar Con la Bateguía Bueno Da igual El tema es que Este mazo Es el que nos va A poder llevar La partida Sin duda Con el chispitas Es que chispitas Yo confío en él Yo confío en él Obviamente Está complicado Porque no sé Cómo vas a defender Este Cementek Si tiene veneno También No sé si lo tiene No sé qué está pasando Vamos a meter aquí Un mago Vale No tenemos apoyo Al chispitas Pero bueno Él lo va a defender Con su Ahí está Con su ejército de esqueletos Y tiene que defender Ese mago Decide llevarse La mayoría del daño Y vamos a meter aquí Unos elites Que bueno No son los mejores defensores No sé por qué Los dos pegan A un goblin Esto A mí me Me enerva De una forma Chicos Que encima De lentos Es que pegan Al mismo objetivo Yo no sé por qué Tenéis problemas Con estas cartas Chicos Si de normal De normal Los elites Con que tengas Poca distracción Y el rival No la puedo quitar Con un zap Al instante Es que se queda Nada Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer Un zap rápido Esta torre Ya se fue Esta torre Ya se fue Y Pues Vamos a ir aquí Con todo Vale Tiene un montón Tiene un montón De birros Es que no sé No podemos llegar No podemos llegar Vamos a meter aquí A los elites Nos van a meter El ejército No no es un ejército Es una pandilla Es que si tiene pandilla Y ejército Es que no podemos llegar ¿Cómo vamos a llegar Con unos elites? Si es que poned Una pandilla Y un ejército En nuestro mazo Y los elites No van a poder llegar Así que chicos El mazo como tal Puede que funcione Pero no No lo hemos podido hacer Bien Y Defender un cementerio Es básicamente Una quimega Con esto Así que Bueno El mazo está ahí Lo podéis probar Podéis ver las partidas En la televisión Y vamos a buscarnos Una última partida Con un último mazo Que nos guste Y creo que lo he encontrado Este es un lockbait Mané Dime que lo tienes aún Ahí está Para no tener que hacerlo Manualmente Es un lockbait Con tornado En vez de bola O sea Con bola de fuego Y tornado Y bueno Es un lockbait normal O sea A fin de cuentas Las demás cartas son normales Pero es que con el tornado Cambia un poquito La forma de jugar Se parece un poco A un mazo Que Que jugamos Con adriancito Piedra En la sección De mejorar mazos Y Me gustaría probarlo Así que vamos a jugarlo Como último mazo De la sección Y que comentar Pues Es un lockbait Con el que hay que tener cuidado Porque no tenemos Defensa de Vale No tenemos defensa De cosas fuertes Como golems Y similares Pero No significa Que no vamos a poder Hacer bastante daño Mejor no tenga tronco Vale Tiene tornado Que es peor En este caso En este caso Y Y Y Y Vale Vamos a tener que hacer El daño Un poquito de otra forma Que no sea con el barril Vale Tenemos tres hechizos Tenemos aquí A la pandilla Vale 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 Lo que no me gusta Es que los Los goblins Le hacen falta Dos golpes Para matar A los Ahí está No 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 Por qué Todo el mundo Tiene esto Por favor Vale Limpiamos Limpiamos Y tenemos Relativamente Buen counter Hace Cuando Es nuestra Intención Es que Vale Vamos a ver Si el lanzadardos Hace un buen trabajo Limpiándola Que tiene pinta De que sí Ahí está Como no No ha parecido Que tenga tronco Tiene tornado Y veneno Este es un daño Que se va a poder Pues Llevar Y volvemos a tener Tres hechizos Chicos Así que Los hechizos Un poco Entorpecen el mazo Porque Como en este matchup Por ejemplo No No hay muchas posibilidades De usarlos Pues No sé yo Si son la mejor Elección Y Voy a intentar Hablar un poquito Más lento Que se ve que se me está Atrabando la lengua De tanto darle al palique Vale Hacemos Un daño aquí Voy a meter Ahí está el tronco Para limpiar bien Vale No No Este tornado Este tornado Nos ha hecho bastante daño Pero tenemos una princesa Aún viva Vale Eso ya no es así Vale 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 Tenemos bola de fuego Bola de fuego Tronco No nos llega Nos falta un poquito Y hay que meter Aquí un buen tronco Vale Defender Por favor Un tronco Vale Vale No sé qué hacer No sé qué tiene No tiene pinta de que tenga nada Así que vamos a poder Conseguir ganar Esta partida Chicos El veneno No le va a llegar Y ya está Hacemos aquí 3-1 Con mazos Que yo realmente No conocía Me parecen buenos Este último Contra golem Un poquito Un poquito complicado Defender Y como hay muchos golems Pues no los recomiendo Del todo Pero han sido mazos chulos Incluso el de chispitas Cambiándole el mago Cambiándole algunas cosas Puede que funcione Pero aún me sigue gustando más El mazo de chispitas De la primera sección Que tenía 4 hechizos Y que conseguimos hacer Tres juegonas Muy muy chulas Así que si no lo habéis visto De nuevo os digo Os lo voy a dejar Aquí arriba Y os va a molar Un montón Así que chicos Eso sería todo Dadle a like Dadle a suscribir A mi canal Pasad por los demás vídeos Os pueden molar muchos Y también En twitter Facebook Instagram Estoy activo No soy activo Y en los comentarios chicos Quiero que me digáis Cuál es el mazo de estos Que más os ha gustado Si la sección en general Os está gustando Si os gustaría Cambiar algo Y ya está chicos Hasta la siguiente Chau chau